La Fundación Universitaria es una muy buena opción, ya que para comenzar está muy bien, para ir metiéndote en un ámbito más como de salud y hospitalario. Antes que todo nos enseñan lo que es ser éticos, empáticos con el paciente y siempre todo lo que nos enseñan es eso, empezando por la ética, por el cuidado del paciente. Dependiendo de las diferentes competencias que nosotros vayamos a manejar durante el periodo, nos organizan una sala donde están los elementos como simuladores, profesores que nos estén vigilando, que nos estén orientando, diferentes herramientas para uno ir aprendiendo y practicando. Nos están reconociendo una parte económica donde nosotros nos dan el 50% de un salario mínimo. Estudiando me beneficia mucho porque la mayoría de los que estamos aquí estamos trabajando y estudiando.